¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy súper feliz de estar aquí con ustedes porque les traigo una noticia genial y es que voy a poder ir a la feria de Sevilla el 25 y el 26 de noviembre, es decir, la semana que viene, ese fin de semana, voy a estar dando un taller y ese taller va a ser un álbum de navidad muy chulo y voy a tener, bueno, muy poquititas plazas así que si quieren por ahí se pueden comunicar con la feria de Sevilla y les voy a dejar el enlace en la cajita de información va a haber un montón de sorpresas y va a estar súper chulo y yo estoy súper contenta, además me van a entrevistar me llamaron, me llamó Bec Creativa para entrevistarme también y estar allí ese día y compartir con todas y estoy muy 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 feliz, así que todas las chicas que están en Sevilla, pásense por ahí porque me encantaría conocerlas me encantaría estar allí disfrutando con ustedes y sería genial, así que bueno, eso por ahí de segundo vamos a traer un álbum de otoño, yo sé que ya hay muchas youtubers que están ya subiendo vídeos de navidad pero yo creo que todavía no es diciembre, entonces yo voy a subir este álbum de otoño que lo vamos a subir en dos vídeos va a ser rapidito, va a ser chulísimo porque va a ser con cositas muy originales y además les voy a enseñar a hacer los printables, que esto se puede adecuar a cualquier álbum, bien sea de navidad, de verano, de lo que sea porque vamos a hacer nuestros propios printables y lo genial de este álbum es que va a ser solo con printables no vamos a utilizar ningún papel de ninguna colección, nada, para que todas, en todos los países lo puedan realizar es mucho más económico, mucho más accesible y por eso me encanta bueno, yo lo que estoy haciendo aquí es buscando en la web diferentes tipos de printables yo les he enseñado a buscar un montón de printables a nivel gratuito tengo varios vídeos sobre ellos, pero en esta oportunidad vamos a comprar un pack de fondos y de, como diríamos, de cut o figuritas de otoño puede ser de navidad, como el que estábamos viendo antes, puede ser de cualquier motivo a mí me gusta mucho Exy porque tiene una calidad de dibujos y calidad de papel genial miren, por ejemplo, este de navidad está ideal y por eso podríamos hacer el álbum perfectamente de navidad pero lo vamos a hacer de otoño porque todavía estamos en el otoño yo voy a escoger, estoy entre este kit de Exy ustedes se meten en Google, ponen Exy y les sale la página Exy que es así naranjita y lo que hacen es suscribirse, colocan su correo y demás y van escogiendo yo les recomiendo colocar paper y después lo que viene, otoño o digital paper y así de esa manera pueden encontrar un montón de diseño hay de todo, miren, por ejemplo, esos son printables para una mesa dulce de boda o para un álbum de boda hay preciosidades y luego no son tan tan costosos si es verdad que son 4 euros, 3 euros, 5 euros, dependiendo pero la verdad que está muy bien porque nos ahorramos comprar una colección si no la tenemos a mano es ideal porque yo sé que muchas no las tienen a mano y por eso también estoy haciendo esto y por ello me encantan los printables porque todo el mundo, nadie va a tener excusas para hacer un printable una vez que ya yo tengo el que yo quise lo voy a mandar a mi cajita de compras y lo voy a pagar con mi tarjeta de crédito o Paypal si no tienen tarjeta de crédito pueden usar Paypal porque el Paypal es muy sencillo de hacer y lo podemos afiliar a nuestra cuenta de ahorro a nuestra cuenta corriente hay muchos vídeos en Youtube de cómo crear una cuenta Paypal o cómo crear una cuenta para comprar en internet hay otra página que ya se las he recomendado antes que también son pagos pero es que la calidad del dibujo también es muy buena y también la recomiendo que es esta página les voy a dejar todos los enlaces en la parte de abajo para que entren directamente tanto a Exy como a esta se llama Dollar Graphic Depot y lo genial es que cuestan un dólar o un euro yo pago un euro creo no estoy segura pero un dólar o un euro bueno prácticamente ahora mismo el cambio está muy muy similar y hay también millones y de muchos muchos motivos lo genial es que podemos tener un pack por solo un dólar y esto lo podemos imprimir tantas veces queramos porque una vez que yo lo compre por ejemplo aquí me voy lo mando yo estoy buscando uno de otoño que me guste aquí hay bueno de osito este de pajaritos me encanta así que me voy a escoger ese porque quiero hacer una tarjetita de otoño lo voy a comprar para que ustedes vean que es muy fácil simplemente lo agrando y le pongo Add to Car Add to Car es añadir al carro de compra añadir al carrito entonces Add to Car y directamente se me va el carrito de compra una vez que voy al carrito de compra lo que hago es simplemente pagar con mi Paypal con mi tarjeta de crédito con lo que yo quiera pagar y ya directamente me los permite bajar esta página los bajo directamente desde la web es decir desde esta página web en Exy me los mandan a mi correo electrónico y te los mandan a un correo electrónico Gmail voy a Gmail espero siempre se tarda un poquito en que no los manden unas 4 o 5 horitas ellos dicen que hasta 24 horas pero siempre tardan muchísimo menos y ya me voy directamente a mi correo y lo descargo aquí lo que hago es simplemente bajarlo o descargarlo ven que se me descarga automáticamente le doy al botón y ya lo que hago directamente es que los tengo en We Are que es como una página de descarga y los bajo directamente a mi ordenadora a una carpeta la que yo quiera cuando ya yo tenga mis printables que los puedo incluso bajar gratis de la web también puedo en Pinterest buscar otoño printables o pongo las palabras todas en inglés que también se encuentran muchísimas imágenes y ya lo que hago es bajarlas ordenarlas en mi ordenador por ejemplo una carpeta y ya las paso a un programa de edición tipo Word o tipo cualquiera de estos aquí lo que estoy haciendo es que ya está en la web y lo que haré será descargarlo automáticamente le doy al botón de descargar y como ven me sale abajo en descarga espero que se termine de cargar y lo que hago es darle doble clic una vez que le doy doble clic se me abre el We Are que es como un programa de descarga cierro esa ventanita que no me sirve para nada y abro la carpetita a donde yo quiero pasar todos ya yo los había pasado pero se lo voy a volver a hacer para que ustedes vean cómo se hace y lo que hago es pasar quito esa ventanita y lo que hago simplemente es pasar desde allí hasta la carpeta que yo quiero y directamente se me pasan ¿ven? se pasa directamente le doy doble clic y ya se abre aquí está ¿ven? todos los printables además en una resolución muy buena estos son comprados de Exit y vienen tanto el dibujo como decir el printable y también vienen en formato de 30x30 o de 6x6 y además también en formato A4 es decir como si lo queremos imprimir por ejemplo en el Word y ahora me voy a ir a PicMonkey muchos de ustedes me han dicho que PicMonkey ahora es pago a ver yo me he metido en un ordenador distinto en el que no tenía yo la suscripción paga y la verdad que me abría el PicMonkey me abría gratuitamente solo que no todas las aplicaciones es decir la versión extendida donde tengo más fuentes donde tengo más dibujitos donde tengo más cosas sí que es pago pero lo más básico lo puedo utilizar de manera gratuita yo hice la prueba y lo pude hacer yo no sé si muchos de ustedes no lo podrán hacer de todas formas el PicMonkey no es necesario yo lo doy porque es un programa que a mí me parece muy fácil de utilizar no se necesita descargar en el ordenador y por eso yo lo he recomendado puede ser Photoshop incluso esto mismo lo podríamos ir haciendo en Word es un poquito más difícil pero cualquier programa de edición Paint o cualquier tipo de este tipo de programas hay millones de edición se puede hacer si ustedes quieren pagar la suscripción no es muy costosa es que no recuerdo cuánto es pero sé que es anual y al principio a lo mejor cuesta un poco pero como es anual si lo divides en 12 meses la suscripción es muy muy baratita yo uso el PicMonkey para todos mis printables porque es muy fácil también uso mucho el Photoshop pero yo sé que hay muchas que no lo saben utilizar yo lo que estoy haciendo es ahora un printable voy añadiendo capas es decir voy agregando en donde está la mariposita del programa me voy allí y le doy a agregar imagen en mi computadora y voy agregando imágenes que yo voy queriendo me encanta el zorrito así que voy a poner este zorrito aquí sobre este tronco y ya luego a esto está súper lindo le voy a agregar más cositas si quiero o le puedo agregar ya un texto que lo ideal de esto es que puedo agregar el texto que yo quiera puedo agregar mi nombre el sitio a donde he ido entonces es como más personalizado y eso también me gusta mucho de los printables luego que ya estoy aquí voy a guardar el printable y lo voy a guardar en mi ordenador y me voy por ejemplo a Word y en Word lo abro y ya lo que hago es imprimir ¿qué impresora tengo? yo tengo una impresora HP de las normales lo que sí imprimo es en una cartulina un poquito más gordita nunca imprimo en folios porque no se ve bien imprimo siempre en cartulina cartulina normal yo intento que sea blanca que no sea con brillo que sea una cartulina más o menos de buena calidad y intento que sea un poquito de mayor gramaje lo del gramaje no es tan importante yo lo digo como opción porque a mí me gusta así pero cualquier cartulina funciona blanca lo que sí es genial es que sea mejor de buena calidad y que sea sin brillo si es con brillo por ejemplo papel de fotografía también funciona eso va a depender del acabado final que ustedes quieran de su printable a mí me gusta que el printable sea mate por eso yo digo lo de sin brillo pero eso depende de sus gustos bueno y aquí ya estoy haciendo más cosas agregando más cosas pero al final decidí que no, que no quería tanto pero para que vean que se puede agregar todo, todo, todo lo que quieran y ya lo que hago es agregar un texto así puedo hacer millones de printables cuadrados redondos hexagonales solo el zorrito y recortarlo solo el honguito y recortarlo y colocarlo dentro del álbum bueno esto es infinito y ya el punto final es que le puedo agregar cualquier letra me preguntan mucho por las letras las letras que utilizo son unas letras distintas a las que trae el ordenador y eso es porque yo las compro no me cuestan muy caras me cuestan un euro euro y medio dos euros treinta y algunas las he comprado en la página de la Silweb en la web de la Silweb uno se descarga del programa o de la web de la Silweb la Silweb Tameo eso tiene pues letras de corte pero la particularidad que tiene es que yo puedo comprar para cortarlas pero además se me descargan en el ordenador y forman parte de mi ordenador y todo lo que tenga letras en mi ordenador yo las puedo utilizar como mía muchas me lo preguntan realmente no sé si en otro sitio se puede comprar letras pero lo puedo investigar así que yo creo que sí que se pueden comprar formatos de letras podemos comprar un pack de letras por ejemplo en Photoshop sé que sí existe y bueno me preguntan mucho los nombres de las letras y demás pero es que son específicos nombres de la Silweb Tameo aquí estoy haciendo como otro printable distinto como uno más larguito para que vean que esto es infinito porque realmente se puede hacer millones de cosas con los printables y esta figurita lo ideal es que son imágenes de muy buena calidad como ven ahora ya la tengo y la voy a guardar en mi ordenador la guardo y ya abro otro fondo y así voy haciendo más y más printables hasta obtener todos todos los que yo quiero y cuando tenga ya todos los que yo quiero pues ya directamente me voy al programa de edición de Word los acomodo del tamaño que yo quiero y los imprimo es muy sencillo y la verdad que al principio van a tardar un poquito pero ya luego se adecúan a la idea y es genial vamos a empezar con el álbum porque ya tenemos lo que es todos los impresos hechos y yo tengo aquí mi álbum de otoño como ven es súper lindo y el printable queda muy bonito no tiene nada que envidiarle a una colección de papeles así que yo estoy enamorada se los voy a ir mostrando poco a poco vamos a hacer la base la base vamos a hacerla muy rapidito porque la vamos a hacer con tela que para mí es más fácil que el papel voy a utilizar pegamento fuerte y yo estoy utilizando un pegamento muy económico pero que a mí me ha servido muchísimo y se los he recomendado antes estoy utilizando un pegamento que es muy parecido al pegamento de encuadernar yo voy a utilizar una tela y por qué voy a utilizar esta tela tan brillante porque muchos de ustedes me preguntan qué tipo de tela es la necesaria para hacer el encuadernado y aquí les voy a demostrar que cualquiera es verdad que unas van mejor que otras las telas gordas o más gorditas más gruesas o telas de algodón van mucho mejor si son telas fuertes van muchísimo mejor pero cualquier tela funciona yo no soy tan estricta con ninguna regla y lo saben yo muchas he visto muchas críticas al respecto pero yo es que no soy estricta en nada yo creo que el escra es perfecto es bellísimo y que cualquier cosa se puede utilizar y que cada una nos adecuamos a alguna técnica que si a mí me va bien no tiene por qué a todo el mundo irle bien o si a mí me va mal no tiene por qué a todo el mundo irle mal entonces yo creo que esto es libre yo digo lo que a mí me va bien en mi canal así que a mí me va bien cualquier tela porque cualquier tela es buena cualquier material es bueno porque lo podemos adecuar si lo sabemos trabajar en este caso estoy usando una tela muy finita que es una tela prácticamente sintética completamente y es bastante delgadita ¿qué pasa? lo que tengo es que intentar saber qué cantidad de pegamento agregar el pegamento no puede ser ni mucho ni poco tiene que ir en una superficie muy muy delgada pero perfectamente expandido por eso yo utilizo una brochita para que sea todo todo perfectamente expandido para que de esta manera no me moje tanto la tela porque la tela es muy delgadita y tiene como una especie de mini agujerito y además no me quede despegada entonces tiene que ser más o menos rápido para que no se me seque el pegamento y además tiene que ser bastante uniforme una buena cantidad pero tampoco exagerada a mí me ha funcionado genial y me ha quedado perfecto quedo súper prolijo quedo muy bien adherido no me ha quedado burbuja y no se me ve el pegamento porque el pegamento se me vuelve transparente y como la tela es un poco brillosita que no es excesivamente brillosa no se nota entonces quedó genial yo soy súper delicada me encanta que todo quede perfecto y prolijo y yo les digo que hice la prueba con esta tela y me quedó bien así que he demostrado que cualquier tela vale me lo han preguntado un montón de veces qué tipo de tela y la verdad que cualquier tela es buena que hay unas mejores que otras sí pero cualquier tela si pueden escoger entre y tienen accesible una tela más gordita de algodón más fuerte genial que no pues todas sirven y ahora para tapar lo que serían los bordes igual que como hacemos en todas las encuadernaciones voy a agregar dos trocitos de cartulina de cartulina decorada la que ustedes quieran yo tengo esta que me había sobrado y la tengo de aquí también podrían colocar una cartulina de un color base quito los restitos de pegamento que me podían haber quedado en la mesa y listo ahora vamos a hacer la portada yo he impreso este de aquí este zorrito que en Pig Monkey pues los he puesto así unos apiladitos de otro por eso intenté explicarles bien lo del principio para que todas pudieran hacerlo de los printables porque ven que queda súper súper bien es una cartulina bastante gordita tiene 320 gramos entonces por ese motivo se corta y queda súper durito y con cuerpo con mucha estructura bueno lo corto muy bien siempre intento dejar un bordecito blanco me parece que queda más bonito y aquí lo tenemos va a ser muy sencilla la portada no le voy a agregar muchísimas cosas a pesar de que parece que tiene muchas va a ser muy poquita un trocito dos trocitos de telas así una debajo de otra de saco y otra así muy vintage y dos tronquitos estos tronquitos los he comprado en una tienda de manualidades lo hay en muchísimas tiendas incluso en bazares y demás también los pueden encontrar y no son tan tan económicos pero tampoco son muy caros creo que me costaron 7 euros 12 12 apiladitos me costaron son bastante o sea no son tan costosos y luego lo que agrego son unas florecitas y ya listo así de sencillo una florecita una frase en madera y para anudarlo que tampoco es necesario porque no se abre voy a agregar un trocito de tela para seguir en la onda de la tela saben que yo tengo muchísimo tiempo haciendo álbumes incluyendo tela en ellos y me encanta el resultado y creo que nunca lo voy a dejar porque me encanta la tela y yo desde que compré mi máquina de coser estoy enamorada de ella y bueno lo que hice fue coser el bordecito como ven de la tira uno lo dejé así deshilachado para que sea más efecto vintage y lo que hago es colocar un nudito y luego una pincita queda súper lindo a mí me ha gustado el resultado y lo hice así por varios motivos para que todas lo puedan hacer porque me dicen mucho no tengo ese clip o no tengo ese cierre o no consigo tal entonces hay muchas maneras de cerrar los álbumes que no se necesita gran experiencia porque ven como es muy fácil dos tiritas de tela y un clip que el clip lo que he hecho es intentar colocarle muchas cositas trocitos de tela trocitos de cinta así muy desorganizados muy deshilachados porque me gusta ese estilo porque el álbum me presta para eso y luego un cordoncito de yute con un adorno con lo que quieran le pueden agregar lo que quieran lo que tengan y la parte de adentro es sorpresa me encanta la parte de adentro porque le he agregado estas especies de transparencia que son acetato y lo que he hecho es plastificarla ¿para qué? para crear una especie de transparencia y ir colocando fotos incluso detrás de ella y que se me vea la parte de atrás a mí me ha parecido súper original y me gusta mucho les voy a enseñar porque la estructura es bastante compleja pero se sorprenderán lo fácil que es de hacer se abre de cinco formas es decir se abre porque tiene varias capas ya las van a ir viendo se las voy a ir mostrando voy a enseñarles cómo es y ya en el siguiente vídeo vamos a hacer toda la estructura he agregado muchos bolsillos muchos tabs y demás las fotos van a ser de siete por siete para que me entren perfectamente toda la estructura es de diez o de once por once entonces me entra mi fotito perfectamente muchos bolsillos y muchas cositas esta se abre así hacia un lado como acordeones la estructura es una estructura en acordeón y ven como ven tiene muchos bolsillos y bueno se abre hacia un lado luego la siguiente voy a abrirla aquí bueno esto me encanta son unos una especie de cuadritos para meter fotitos y luego muchos bolsillos y demás luego el siguiente acordeón se abre también hacia el otro lado y luego el siguiente acordeón se abre hacia abajo tiene una capacidad increíble de fotografía la encuadernación la encuadernación la vamos a hacer una encuadernación en espina para que yo pueda introducir mis transparencias o mis acetatos ven que el acordeón ahora este va hacia arriba y luego al final lo que hago es como una especie de solapita o de ventana cuatro a la vez y ya en el fondo tengo para colocar una foto bastante grande la estructura es bastante compleja tiene muchísima capacidad pero la verdad que no es difícil es muy sencillo ya lo verán lo voy a explicar en la primera este lo hice como para que vieran cómo va a quedar porque de estas estructuras hice dos esta y la primera entonces la primera es la que vamos a hacer nosotros y ya el final el álbum tiene una capacidad de unas 45 50 fotos y si son todas de 7x7 que es el formato scrap el formato de fotos scrap tiene incluso hasta 60 70 fotos sin problema también recuerde que los bolsillitos podemos incluir 3-4 fotos y quedarían super lindas así todas en collage vamos a hacer la espina la espina es muy sencilla y se los voy a explicar de una manera muy fácil porque no vamos a hacer mediciones simplemente todas las medidas van a ser igual porque van a ser 5 hojas nada más que vamos a introducir de 4 a 5 hojas pero como yo voy a hacer en esta estructura una muy amplia va a ser perfectamente amplio nuestro álbum simplemente con hacer la espina de 5 hojas ¿qué vamos a hacer? vamos a utilizar una cartulina de un menor gramaje esta cartulina sí que va a ser una cartulina delgada incluso puede ser la cartulina de los bazares de 180 gramos aproximadamente esto es para que esto tenga un poco más de flexibilidad y la vamos a cortar a 18 por 30 centímetros y luego la vamos a ir plegando cada media pulgada media pulgada media pulgada media pulgada media pulgada media pulgada así hasta el infinito media pulgada media pulgada media pulgada no vamos a hacer ninguna otra medida distinta a esta va a ser muy sencillo es la mejor manera que yo he visto de explicar la espina si la hacen así la primera vez ya pueden hacer una espina después cuando ya la entiendan así ya podrán hacer una espina después de una manera distinta es decir disminuyendo espacios pero que es muy facilito ya van a ver que como se los voy a explicar es muy sencillo la primera el primer doblez lo vamos a doblar hacia arriba y el segundo también lo vamos a doblar hacia arriba es decir así así de fácil la primera primer pliega hacia arriba el segundo pliega hacia arriba y estas dos cositas las vamos a pegar de una vez para que así lo vayan entendiendo y no se confundan le ponemos pegamento un pegamento fuerte yo voy a colocar taquiglue este taquiglue me encanta me lo mandó becas creativas cuando hicimos el proyecto de Marian con el proyecto de bebé y la verdad que me encanta todavía lo tengo porque dura un montón aunque el envase es pequeñito dura un montón y me gusta mucho bueno ya tengo las dos primeras hacia arriba y ya están pegadas ya tengo mi primera espina ¿qué voy a hacer? voy a plegarlo bien claro para que todo quede correctamente ya tengo las dos primeras hacia arriba la siguiente no voy a hacer nada con ella voy a dejar un espacio y la siguiente la voy a plegar hacia arriba y la siguiente hacia arriba y aquí ya tengo mi segunda espina esto lo voy a volver a pegar lo voy a plegar bien y lo voy a pegar otra vez lo voy a ir pegando lo voy a ir pegando yo para que vean lo sencillo que es para que lo entiendan perfectamente pero si se les cuesta mucho este tipo de encuadernación yo les recomiendo que lo hagan así porque no se van a confundir no se van a liar y es súper sencillo no tienes nada ciencia es muy facilito al principio esta encuadernación a mí me costó es normal porque no entendía arriba abajo abajo arriba ahora menos espacio más espacio pero bueno si la hacen así la primera la entenderán y estoy segura que ya la siguiente podrán el espacio que no se pega hacerlo más pequeñito para que me entren más hoja ahí ya tengo dos espinas ven que es súper sencillo la siguiente no hago nada y la siguiente hacia arriba y la siguiente hacia arriba y así repito hasta que termine no me va a entrar toda la superficie en el álbum pero yo prefiero que me sobre a que luego me falte espina entonces yo voy una vez que vaya como lo voy pegando voy a ir midiendo con el lomo de mi base para ver si ya es suficiente y ahí lo pego muy fácil quien me diga que no es fácil así de esta manera es porque no se ha puesto a hacerlo porque si te pones a hacerlo estoy segura que lo vas a hacer genial y tengo mi tercera espina son como una especie de pinzitas que voy creando y ahí voy a ir cogiendo cada hojita lo hago de esta manera y esta encuadernación para que yo pueda introducir allí mis acetatos porque el acetato necesita cogerse de alguna manera y la mejor encuadernación para hacer eso es esta dejo mi espacio y voy hacia arriba la siguiente y hacia arriba la siguiente cuando yo tenga más o menos lo que yo quiero lo que voy a hacer me tiene que quedar algo así y lo que voy a hacer es medirla con mi base que me quede perfectamente por ejemplo aquí está genial y ahora corto los sobrantes los sobrantes los corto siempre dejando aunque sea media pulgada de cada lado porque eso será mi base que iré a pegar tengo que pegarla con algo bastante resistente porque me va a llevar peso de las hojas de adentro yo he dejado media pulgada de cada lado como ven he cortado bastante sobrante pero yo prefiero que me sobre a que me falte aquí está mi espina súper sencillita de hacer muy rápido sin tantas medidas sin tanto estrés y como ven tengo aquí mis pinzitas ya lo que hago es pegarla puedo utilizar silicona caliente puedo utilizar pegamento taquiglue de superficies fuertes por ejemplo la pistola de silicona también podría utilizarla lo que ustedes quieran lo que sí cuando vayan a usar la pistola de silicona vayan por parte porque si se me seca un poco hago un poco desastre entonces tiene que estar bastante caliente tiene que ser un movimiento rápido me va a quedar algo así como va a soportar bastante peso yo lo que voy a hacer es reforzarlo luego con mi cinta o con mi hilo de yukteco y ya para el siguiente tutorial lo que vamos a hacer es pegar toda la hoja y hacer la estructura de adentro va a ser un vídeo de unos 20 minutitos va a ser solo dos vídeos este álbum espero que les haya gustado la verdad que nos ha rendido un montón los 30 minutos porque no solo hemos hecho printable sino que también además hemos hecho la estructura de afuera y hemos hecho una espina así que yo las espero el próximo domingo y por favor las chicas de Sevilla vayan por allí que estoy súper emocionada de ir la verdad que me hacía muchísima ilusión no me he podido decidir hasta ahora porque tenía otro viaje planeado todo se ha caído así que he podido ir así que corriendo voy a ir a hacer y diseñar ese álbum de navidad para un taller solo quedan 5 días para que alguien se inscriba no estoy segura que se inscriba mucha gente pero no pasa nada yo igual voy a ir voy a ir con mucha ilusión y voy a estar súper feliz de estar ahí con ustedes y de conocer a unas pocas les mando un beso grandísimo y nos vemos el domingo de la semana que viene besitos ¡Gracias! ¡Gracias!